Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al laboratorio de investigación y producción musical. Para los que no lo conocen, este es un laboratorio que tiene una historia ya de 66 años, si bien fue pasando por distintas etapas y está muy vinculado a esto que presenta el Instituto Carlos Vega esta noche. Se inició en la Facultad de Arquitectura como un laboratorio de ensayo de materiales. Eso fue lo que se le dijo a la universidad. En realidad lo que quería el fundador Francisco Crespo era hacer música con tecnología. Luego pasó al Instituto Ditela y entró a la municipalidad en los años 70. De ahí pasó al Centro Cultural Recoleta donde hoy tiene estas instalaciones que reciben compositores, investigadores, intérpretes. La principal tarea hoy en día es la de difusión, la de producción de música y la de investigación como indica el nombre de la institución. Así que en la página del Centro Cultural Recoleta están todas nuestras vías de comunicación. Así que cualquier cosa que se quieran informar o presentar proyectos lo pueden hacer por esa vía. Así que bueno, bienvenidos nuevamente y los dejo con los actores principales. Bueno, bienvenidos y bienvenidas hoy a la presentación de este disco que se llama Vida. La obra que escuchamos es la obra que le da nombre al disco, que en realidad es una reunión de ocho tracks que nunca fue editado, de manera que no es que Susana Barón Superbiel lo pensó como un disco. Pero bueno, es todo el corpus electroacústico que ella compuso. El nombre Vida la verdad que se lo puso Jordi Segura, que es la persona a cargo del sello. Y realmente yo estuve de acuerdo, digamos, es elocuente para hablar de este corpus. Yo después me voy a referir un poco a las obras y algunos aspectos generales de la vida de Susana, de su trayectoria musical, ¿no? Pero vieron ustedes que tiene un texto, digamos, tiene una voz cantada. Esa es una línea melódica que ella escribió, dodecafónica. Tiene una organización de alturas dodecafónica. Y la grabó una contra alto que se llamaba Noemí Sousa. Y la idea de Susana era hacer una especie de obra mixta, o sea, que fuera la línea melódica y hacerle a eso un acompañamiento. Eso en el 69. Terminó de componer esta obra en el 74 de esta manera. Bastante diferente, tratando de darle forma musical o arquitectura sonora a ese poema concreto que es de Augusto de Campos, un poeta concreto brasileño. Y es ese poema vida que tiene esa distribución gráfica, digamos. Bueno, yo después voy a ahondar más sobre las obras, pero ahora lo quiero invitar a Jorge Sade, que también le quiero agradecer a Jorge porque gracias a él hicimos las gestiones para estar acá hoy y por supuesto a Javier por darnos este espacio que, obviamente, por la connotación histórica que tiene. Susana fue amiga de Francisco Kreppfeld, fue parte de Agrupación Nueva Música, o sea, que era parte de ese colectivo. De manera que era como el mejor lugar que este no había para presentar el disco. Así que estamos muy agradecidos. Jorge, si te querés quedar ahí también, como vos quieras. Ah, claro, te invitamos. Pase al tren. Bueno, básicamente yo me encargué de hacer una crítica desde la audición y es interesante porque decidí poner un poco entre paréntesis todos los datos históricos y ponerme a escuchar el disco y ver qué encontraba. Y fue muy divertido encontrar cosas que después fui corroborando que estaban, ¿no? Pero por empezar me parece, como algunos datos como para pensar la escucha del disco. Uno, que es una compositora que dedicó toda su vida, hasta los 64 años, a hacer música instrumental. Y empezó a los 64, digamos, ya bastante grande y aborda la música electroacústica de una manera bastante particular. Básicamente, estudió en el Yerrem de París, pero era bastante desobediente. Se nota que, en relación a, digamos, a las propuestas de Jaffer, de la escucha reducida, del objeto sonoro, en realidad practicó una rebeldía bastante activa porque trabaja con materiales que vienen de fuentes así bien reconocibles. No se preocupa por ocultar muchas veces la fuente de los materiales. Y, por otra parte, toma, bueno, muchos materiales también que vienen de las tradiciones étnicas de África. Y con eso construye, bueno, hace loops que son claros, digamos, como que la escuela del Yerrem, la idea de hacer un loop que no evolucione en el tiempo, es decir, que en cada iteración se vaya o vuelva o haga algo dinámico, es raro. Directamente, Jaffer era súper autoritario y seguramente, nada, debía tener métodos contundentes para que los que estaban allí aprendiendo no hagan ciertas cosas. Recuerden que no había internet en esa época, así que muchas cosas pasaban, pero no se sabían. Entonces, la cuestión es que ella toma loops de percusión. Yo decía, bueno, más o menos en la misma época que salían los discos de Laurie Anderson, con loops y voces recitando, digamos, uno puede encontrar, bueno, una de las piezas justamente tiene ese carácter. O sea, un loop de percusivo y un recitado que tiene bastante gracia, es muy interesante, es muy musical. Pero bueno, me parece que es un disco que hay que escucharlo, según mi experiencia, obviamente, cada uno va a hacer la suya, sin tratar de ubicarlo en el rubro, ni acusmática, ni electroacústica. Hay momentos que se puede pensar, hay solos, yo digo que es un ARP, porque acá había un ARP, y trabajé dos años con un ARP, 2600, y para mí lo que suena es un ARP, y se metió a tocar, digamos, no es que agarró y grabó un pedacito, lo pegó, sino que hay dos partes solo de sintetizador tocado, y haciendo melodías bastante definidas. Así que, bueno, nada, en un punto uno podría hacer el chiste, que se llama igual que el disco de Sui Generis, Vida. Y está bueno pensarlo, correrse de la cuestión académica, de que es electroacústica pura y dura, y pensar que es un disco. Me parece que esa es la idea, pensar que es un disco. Tiene linda tapa, lindos gráficos adentro. Entonces, nada, me parece que está buena la idea de, yo decía, bueno, y con esto termino, con la idea de también rescatar un poco la idea de oír música, que desde la cuestión de la tradición electroacústica, se ha hablado tanto de la palabra escucha, la escucha, la escucha, finalmente no nos escuchamos de ninguna manera, pero se insiste con la idea de la escucha, y por qué no oír este disco, oírlo. Porque me parece que es como pedir menos y a la vez pedir más, porque si uno lo piensa como un disco que uno escucha, no haciendo otra cosa, pero sí, tal vez mirando la tapa, como se escuchaba un disco de rock, se le puede sacar muchísimo más el jugo. Hay un montón de delays y de cosas que de repente la electroacústica pura y dura, ya no, digamos, es como poner quintas paralelas en la música de los corales, y bueno, va a escuchar todo eso, y a mí me parece que lo más interesante es escucharlo como música hecha con instrumentos de época. Es como, bueno, los instrumentos de época eran eso, el delay, el sintetizador, de alguna manera, ciertos recursos que, bueno, me parece que hay que traspasar, y uno encuentra una música súper expresiva y de una persona que me parece que tenía una gran libertad para acercarse a un género que hasta ese momento no había explorado. Entonces está bueno para poner en valor eso también. Bueno, gracias. Gracias a vos, Jorge. Bueno. Muy bueno. Gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Terminaron llamándose Sativa Relacionados con las drogas Y después él para rematarla Hizo un sello Que se llama Narco Records Lo loco de estos dicos son inallables Pero Jordi Tuvo la genialidad de erraditarlos todos Y edita cosas así Lo pongo como ejemplo Y bueno se me ocurrió mandarle un mp3 Para ver si podíamos Para que no quede solamente Por ir en una edición casera O chiquita Que podamos hacer el instituto Por ir para darle un poco más De peso a la edición Se me ocurrió hacer eso Después lo hablamos con Hernán Y bueno fue tomando forma Y bueno yo hice la restauración que podíamos Pero allá aparte Jordi después Tiene un técnico Muy bueno que labura con Material todo analógico Es un enfermo también De los vinilos Sobre todo De las cintas Y el máster que hizo para este disco Que es especial Lo levantó mucho Quedó muy bien Muy bien Que sucede Sobre todo cuando Está la cuestión acústica Con el disco ¿No? Porque a mi me mandó el máster Digital digamos Que lo escuché en los monitores En el trabajo Pero después cuando lo escuchás Este en el disco Realmente son cinco puntos arriba Está pensado El máster para el vinilo especial Así que yo por lo menos Quedé muy contento Si estamos muy contentos Creo que podemos escuchar Un poquito a Jordi Ya que lo nombramos Tengo que ir con Jordi Segura Que le voy a hacer Unas preguntas ¿Cómo conociste El material de Susana? Bueno Fue a través de Mi amigo Selmar Que trabaja en el instituto En Argentina Que bueno Siempre hablamos de música Intercambiamos Bueno Ideas Yo le consigo discos Él me consigue discos Y tal Y bueno Y una vez comentando Me dijo No es que he descubierto Un artista muy interesante Y tal Y me habló de Susana Barón Que no se había grabado Nada de ella Nunca En vinilo Y estaba toda su obra Totalmente inédita Y bueno Me lo Lo escuché Y me pareció bastante interesante Vale ¿Tenías alguna referencia De ella previamente? No Básicamente La que me La que me La que me mostró Selmar ¿Y qué te llevó a decidir Incluerlo en el catálogo Del sello? Bueno Porque va muy en la onda De música experimental Con las cosas que sacamos Y editamos Y bueno Ella era así Arriesgado Pero bueno Me parecía interesante Así como Obras como otras mujeres Como Eliane Radich O la Delia Derbyshire O Gente O mujeres En esa liga Vale ¿Y cómo definirías O caracterizarías La música electroacústica De Susana? Bueno ¿Con quién la pondrías? Bueno Como te he citado Pues con Eliane Radich O con la Paulina Oliveros O con Artistas de esa índole Vale ¿Y qué referencias tienes De la música argentina? Entre las cosas que te gustan O no te interesan Bueno A ver De música experimental Conozco poca Hay mucha Actual Tipo Reynolds O así Pero lo que más Conozco Es toda la parte De toda la escena Tipo Pescador Rayoso Días de blues Y gente Más así Bueno Días de blues No Perdón Porque Días de blues Son creo que de Uruguay Me acabo de equivocar Pero más Toda 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 esta escena Mucho más rock Y tal Vale Y específicamente De las ligadas La experimentación Y contemporánea Electrónica A par de luz Bueno Conozco por recopilatorios Que hay Típicos Como que sacado En este caso Así que es un sello Uruguayo Que era Atacube Creo Que Editaba Discos de música Experimental De grupos De toda Sudamérica De Argentina Uruguay Y Hacían recopilatorios Gente Como muy así Muy experimental Para un Público Muy selecto Ahora vamos a escuchar El último track Del lado A Que es una obra Que se llama Marabá Ella entiende Digamos O imagina Con esta obra Una especie De Mixtura No tiene Un interés Por la nacionalidad Por hacer una música Nacional Digamos Ella se siente Argentina A pesar de que Se la pasa Un tercio de la vida En París Y la otra Una mitad En Brasil Y una Y es poco Por ahí El tiempo Que ella vive En la Argentina Pero ella Todo el tiempo Dice que es Argentina Y se siente Argentina Y se esfuerza Mucho por participar De la escena Contemporánea Especialmente Con estos vínculos Que ella tiene Y Y bueno Esta obra Ella la Por eso yo digo Que ella Si bien no se preocupó Por lo nacional Si acá En los años 70 Un poco En sintonía Con lo que estaba pasando Con la música Contemporánea Hay un interés Por hacer algo Latinoamericano Hay algo puesto ahí En la identidad regional O por lo menos En tematizarlo Y en imaginarlo Porque ella dice No es que Yo hice un estudio profundo Pero yo me imagino Que esto es un sincretismo Que es representativo De lo latinoamericano Digamos Está lo Lo africano Está lo brasileño Y Y todo esto Con el punto de vista De una mente Formada En la cultura occidental Que es la de ella ¿No? Como que Está como Bien plantada Digamos En su posición Y esta obra La estrenó ella En el 78 En la En la primer bienal Latinoamericana En la primer bienal Internacional Latinoamericana Que se hizo en San Pablo Y que tenía Un título Una convocatoria Digamos Que era Yo lo anoté Porque dije Me lo voy a olvidar Y tenía un título Que era Mitos y magias ¿No? Entonces Cuando ella Se refiere a esta obra Dice Bueno Me parece que Es Que expresa bien La magia De lo latinoamericano Y se llama Marabá 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 De lo latinoamericano Carabajúna 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 Marabá भ No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta obra Acuario tuvo bastante circulación que pude registrar por ahí hubo más pero digamos se estrenó en el 78 en un programa de agrupación nueva música que estaba todo dedicado a obras electroacústicas digo esto porque en la década del 70 por ahí Susana es la única en el programa con una obra electroacústica es como que para el 78 una cosa así por ahí acá Miguel me puede aportar más datos pero como que no estaba en el centro de la escena la música electroacústica, me parece que ya había pasado su furor que por ahí pasó más en los 60, no sé pero los programas por lo menos de nueva música es por ahí es toda música acústica y una y la obra de Susana es electroacústica porque ella en los 70 está haciendo esa música digamos pero este programa era un programa todo dedicado a a obras electroacústicas de compositores argentinos y norteamericanos en el cual se estrenó esta obra y tuvo una muy buena crítica muy buena crítica desde el digamos como valorando el pensamiento musical de la obra que no era solamente la aplicación de la técnica ni de los efectos sino que había inclusive un lirismo y una búsqueda de belleza también eso también está acentuado en la crítica que es bastante interesante digamos como el subrayado una crítica en el diario La Prensa circuló bastante también en Brasil por lo menos en dos eventos y después en Buenos Aires también se estrenó con una coreografía de una bailarina contemporánea de esa época muy muy importante que se llamó Iris Scaccheri una bailarina del Teatro San Martín y digamos que ella cuenta que se estrenó a Salay Iris ¿no? le manda una una nota a Susana y le dice bueno la obra se estrenó a Salayena y le encantó a todo el mundo y bueno como como que bueno fue una obra yo creo que de las más de las mejores recibidas o por lo menos por ahí la que tuvo mayor circulación vamos a terminar de escuchar a Jordi y ya para acabar ¿cómo fue la producción del vinilo? ¿y cómo resultó la circulación y el consumo? bueno fue bastante sorprendente porque siendo un artista que no conocía a nadie y que que bueno que que básicamente no había publicado nada y tal pues fue bastante curioso de hecho también a ver también como tengo algún que otro amigo así que se dedica mucho a la música electrónica y electroacústica y experimental le envió una copia para ver qué le parecía si podía hacer un texto o hacer algo y lo puso él en su página web y bueno fue una auténtica locura la gente empezó a responder con muy buenos feedbacks y se interesó mucho con lo cual la edición se agotó a ver también es que son 280 copias o así tampoco es gran cosa pero que bueno que al menos sabes que hay 280 personas interesadas en esta música que bueno es de agradecer que decir pues bastante sorprendente es decir en muy poco tiempo se descatalogó pues muchas gracias Jordi venga gracias a ti bueno la buena noticia es que nosotros sí lo tenemos para vender acá en Buenos Aires se puede conseguir no quería hacer un asterisco sobre el tema del 78 a ver que me parece que es interesante en realidad nos quedamos sin laboratorio porque en 74 75 se cerró el SIGMAD y hasta que se abrió el LIPUM lo que quedó era el estudio Jorge Rapp está Jorge Rapp en el programa de hecho claro el estudio Jorge Rapp el estudio Arte 11 y este y no mucho más sería el estudio privado de Kreffel pero hay muchas obras de Kreffel 77 77 70 y en esa época estaban trabajando ahí en el SIGMAD pero no haciendo música estaban haciendo el tema de la fuente de colores en el congreso fue en esa época más o menos estaba cerrado pero estaba cerrado al arte pero trabajaban en otra cosa claro claro digamos la historia de cómo empezó porque la facultad tampoco era un lugar para hacer música Francisco lo inventó para por eso se llamaba era el laboratorio de ensayo de materiales y él lo usaba para componer para hacer música pero en realidad para la facultad era un ensayo de paneles y de mirarlos por el estilo claro y el laboratorio se seguía usando para las clases había clases en el SIGMAD 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 y en el SIGMAD y en el SIGMAD en el SIGMAD en el SIGMAD en el SIGMAD no había demasiado no había nada claro está bien en los SIGMAD en los SIGMAD había mucha actividad claro con lo cual es lógico la merma digamos en la producción claro está bueno acá hay en los hay un homenaje a Fernando Borregen Baje acá en el Museo que si después quieren podemos pasar a verlo un ratito y ahí está un poquitito lo que bueno si es que hay cosas que hacían en esa época ¿no? pasaron a ser trabajadores de de la Municipalidad haciendo cosas que les pedían la Municipalidad poner música la fuente de colores del Congreso y cosas por el estilo ahí está escrito ahora no me acuerdo de memoria pero hay varias actividades después podemos recorrer buenísimo vamos a escuchar allá bueno el segundo track del lado B sí ah dejame decir esto acá aparece ella también utiliza máquinas herramientas ¿no? como yo hago o sea lo pienso un poco como la estética del maquinismo pero desde la música electroacústica hay algo ¡Gracias! 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 digamos, además de que reexpone el principio, se van suxtaponiendo materiales que vuelven, que retornan bueno yo digo que ya escuchamos 5 de los 8 tracks les agradecemos mucho que hayan venido por ahí, no sé si no sé si podemos dejar la música pero digo, bueno, me parece que está bien así, ¿no? sí, para no cansarlo sí, bueno, después no sé si hay comentarios o preguntas o sugerencias yo te quería preguntar, Romina ¿por qué crees que la obra permaneció en él? mira, creo que son varios razones me parece que los años 80 fueron muy difíciles para ella en lo personal, ella como te digo vivía en Brasil ella se casó en los años 30 y se fue en el 36 a vivir a Brasil y siempre estuvo muy activa entre París, San Pablo y Buenos Aires pero claro, en los años 80 ella tenía 70 y pico ya y se quedó viuda y cuando se murió el marido es como que hay ahí un corte en su vida y es el momento digamos como que se queda con esa obra ella bollando un poco entre un lugar al otro y yo pienso que cuando ella viene acá ya son los años 90 y medio que el corpus tal vez en los años 90 había quedado antiguo quizá porque además ella tenía cierto pudor con el equipamiento ¿no? ella todo el tiempo dice bueno, yo nada más eran unos filtros y un generador como que era como que era acotado el equipamiento este, entonces bueno si bien ella rescata mucho el corpus porque en una entrevista que le hacen es bueno cuál era su no sé su género favorito y ella dice bueno, la canción de cámara y la música electroacústica yo de hecho me entero así que ella tiene música electroacústica porque digo ah, pará es uno de los dos géneros entonces tiene que ser algo más o menos contundente porque digamos si tiene 115 canciones del otro lado algo tiene que haber digamos si es su otro la otra parte que también le gustaba tiene pocas obras para conjunto digamos música instrumental para conjuntos acústicos tiene obras pero son menos entonces me parece que un poco eso ella tiene que volver a la Argentina creo que que son factores personales y ya también sus contemporáneos se habían ido muriendo porque ella fue una mujer muy longeva y además artísticamente o digamos en su poética como yo encuentro mucha continuidad en la obra de Susana más allá de que por ahí uno escucha una obra y otra y decís bueno en qué hay continuidad bueno hay una continuidad en su poética que tiene que ver por un lado con el vínculo que ella tiene con la poesía que lo tiene también la música electroacústica pero hay que buscarlo de otra manera yo creo que por ahí la música electroacústica se conecta más con el boom de la literatura latinoamericana de los años 70 por ahí tiene más que ver con eso con la exuberancia del paisaje del territorio me parece que dialoga más con ese imaginario y sobre todo por la exuberancia digamos de los materiales pero cuando ella compone música electroacústica está pensando con Sheffert en el sentido de incorporar todos los sonidos a la música como esta idea de todos los sonidos del entorno pueden ser musicales y ella cuenta en una entrevista en una entrevista en francés que entiendo que no entiendo del todo pero que entiendo bastante ella cuenta que en los en los años 80 hace grabar unas canciones a capela en una catedral en París para de con el propósito otra vez de hacerle un entorno sonoro electroacústico ¿no? a esas obras y hace grabar varias tomas y que entonces cuando las está editando en el estudio dice pero acá ya está lo acá ya está el entorno sonoro es el ambiente digamos es el ambiente y la estática digamos que genera la espacialización de la voz no lo dice con esas palabras pero digamos esas palabras son mías pero digo bueno como que tiene que ver con eso con digamos la puesta en voz de esos poemas que además a ella la poesía la movilizaba mucho ya genera dice Susana un entorno que yo cuando corto y pego inclusive varía porque como ella tiene como cinco versiones de la misma canción entonces ahí da un salto que es que se pone a componer directamente a capela toda su última obra que hay un disco allá afuera es a capela así que de la música electroacústica su próximo digamos su salto artístico es solo a digamos a la austeridad total de de la puesta en voz de la poesía entonces también puede llegar a tener que ver con esto con que ella quizás ya está pensando en otras músicas entonces cuando vuelve acá digamos ¿no? y lo otro fue bueno ya te digo esta transición que de todas maneras esa entrevista en francés que yo digo está en YouTube y es del año 88 de manera que es avanzada la década del 80 y dice el artista que hizo la entrevista que es un artista plástico dice que ella en esa entrevista le muestra Acuario o sea como una obra que le gustaba mucho ¿no? pero bueno cuando vuelve en los 90 se pone a hacer otra cosa y pienso que ahí bueno le queda esa música y además bueno tampoco sé qué habrá pasado con las cintas ya te digo tenemos esas bajadas en cassette que ella tenía como de su archivo personal pero realmente no están los masters ni sé qué pasó con el equipamiento en Brasil porque yo no pude contactar a nadie allá digamos más que a gente del ambiente musical que la conoció pero en los años 50 porque ella estudió con Karl Reuter en los años 50 del dodecafonismo y entonces hay alguna gente muy mayor que era muy joven en ese momento y la recuerda pero de los últimos años no gente sí que se fue que fue falleciendo digamos pero bueno no tengo una respuesta igual concreta ¿no? es una conjetura es una cuestión de política cultural ¿no? porque tampoco está editado qué sé yo la música de Creffel no tiene una edición nacional o qué sé yo hay algunas cosas pero muy acotadas por eso te digo pero de Susana ni acotado o sea ni siquiera una pieza porque qué sé yo de Dianda o de Moreto tenés una pieza en un disco recopilatorio ¿no? que tiene una pieza dos pero es contado con una mano sola sí sí es contado no sé voy a contar algo por ahí me pasa a mí de haber trabajado con algunos músicos de este tipo de pensamiento sonoro y de también de esas generaciones y me pasa que también hay como un rechazo a la música grabada a la edición porque ya meterse en algo que a muchos no le interesaba y quizás eso hacía que no hay registro por eso para mí me pasa que a mí me encantan los discos y este tipo de música también las ediciones de época contadas con por ejemplo el disco que está Creffel se llama Centro de la Música por la Libertad de no sé cuánto tres discos saca todo el sello ese son cosas muy escuetas y uno solo es de la música latinoamericana el disco que decide Nelly lo produjo la municipalidad la municipalidad la ciudad de Voluntari y son todas perlitas pero cuando hablabas cuando yo hablé yo bueno yo en el 2003 fundé un sello de Llamanos Eso y cuando quería editar cosas de archivo a muchos músicos de esa época hablaban del disco como música muerta para mí ellos realmente en su pensamiento buscaban una experiencia con la música ya sea estos cinco parlantes este no sé algún tipo de deslumbramiento pero me parece que hay como una cosa generacional de no dejar una huella en cuanto a lo que tiene que ver con el registro no creo eso la verdad animo de polémica pero no creo me parece que nunca hubo planta para eso nada más porque es meterse en otros problemas que por ahí como artista te supera digamos más en una época que grabar y editar era tan difícil el Fondo de las Artes en el 95 que estaba Créster ahí en el fondo había hecho toda una retrospectiva pero desde William ah sí 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 claro claro el panorama años 90 80 y o menos no me acuerdo bien pero hay un montón algo hay ahí electroacústico sí pero no yo no recuerdo de todos los años que estuvimos bueno con Javier acá desde el 88 ese después claro yo estoy desde el 86 y y nunca vi eso como música muerta ojo si los improvisadores este también tenía una claro eh un improvisador aún peor no claro los improvisadores tal vez bueno Vinko, Globo estaba con esta idea de que había que grabar y tirar escuchar el disco y tirarlo pero me parece que no sé acá también había muy pocos improvisadores en ese momento había dos o tres grupos nomás pero yo no recuerdo lo que más recuerdo es es que nunca hubo ningún recurso y nadie dispuesto a poner la plata para hacer la edición pero bueno no sé es una sumatoria de cosas pienso que habrá casos en el caso de las mujeres compositoras de la misma época que Susana tampoco tienen registro para mira bueno ahora te respondo eso pero está bueno lo que lo que están comentando porque a mí lo que me interesa destacar es que Susana es absolutamente diferente digamos Susana se preocupa mucho por grabar su obra lo cual la distingue absolutamente del resto de las compositoras bueno Nelly Moreto tiene bastante grabado porque tenemos la cinta es la producción no es grabado no está editado es la la mismísima producción en cinta e intuimos que la donó ella intuimos porque tampoco sabemos no sabemos claro pero en el caso de Susana Susana desde empieza a grabar sus canciones bueno por ejemplo la grabación de Noemí Sousa que integra que después está hecho el montaje en esta obra es del 69 hay otra grabación de otro poema que es del mismo año 69 y luego de eso en el año 80 ella graba todas las canciones que tiene con texto de Federico García Lorca que son para canto y piano las graba Lucía Maranca que son versiones espectaculares la grabación es medio mala porque también tenemos un cassette pero digamos ella se preocupa por grabar eso y después en Youtube hay unas grabaciones espectaculares es mala la calidad pero la grabación es unas grabaciones hermosas de un corpo no todas pero muchas de las canciones con texto de Jules Superviel que era tío de Susana que Jules Superviel estaba en la comisión de sur digamos ser como una persona ligada a la intelectualidad de los años 30 40 50 todos esos poemas están grabados por una cantante que se llama Ruth Besignan o parecido a eso y Evelyn Stroh en el piano y son unas grabaciones increíbles de unos temas increíbles que ella grabó en la década del 80 o sea que ella se súper preocupó por grabar su obra y tenía los medios a esto iba porque los dos me hicieron pensar ella tenía la plata digamos para hacerlo entonces se preocupó desde un principio y con relación a otras compositoras bueno Hilda Dianda estaba fuera yo no sé si lo que ella grabó lo grabó acá nos falta Marcela Perrone que por ahí nos podría dar datos sobre la obra de Hilda Dianda digo contemporáneas Beatriz Ferreira también supongo que ella se quedó a vivir en Francia con lo cual su obra por ahí está más grabada allá y de Nelly Moreto que tenemos mucha bastante de cosas producidas inclusive no sé si con Krepfel en arquitectura bueno porque ella estuvo ella pasó por ahí no es una obra que esté publicada sino que es la propia composición en cinta que bueno no sé pero bueno sí habría que ver qué músicos también yo encuentro como muchas divergencias entre un artista y otro me parece que sí que hay algo de la época pero después hay muchas particularidades sí por ahí tenían también dinero pero después editar un disco es todo sí tal cual cómo se distribuye el CD que está que tenemos acá el de las canciones a capela lo produjo ella sí ella mucho además después hay así cartas donde ella le escribe a los músicos y así las indicaciones como las de la música electroacústica que le dice al pianista dónde tiene que poner el pedal que tiene que ser súper cuidadoso con el pedal que la cantante tiene que ubicarse a tal distancia del piano para que se escuche de tal manera y el piano la envuelva que tiene que estar la tapa levantada que digamos era como que hacía una curaduría de su obra muy atenta digamos y muy informada también porque de hecho de música electroacústica ella sabe un montón ella sabe la historia y ella dice no bueno los alemanes los franceses son macedonistas y los alemanes como tienen más equipamiento que esto que el otro que la segunda guerra digamos una persona como muy no tenía una relación leve digamos con la música era una persona muy comprometida con su obra y con su producción musical de manera que yo creo que hubiera querido tal vez publicar su obra pero bueno andás a ver eso ya imposible saber pero es que no hay nada publicado claro 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 no es ella claro como dices el marzo es contado ¿no? claro porque por ejemplo una producción importante es la de Jorge Raff pero que la produjo después de Judith ella claro como una edición de homenaje Tacuabé o Tacuabé claro es lo único que había respetable y con un criterio claro no hay nada acá bueno el sello es muy importante en ese sentido Tacuabé Tacuabé era como la beta para editar ese tipo de música pero sí bueno es ¿cuántos discos son esos? cuatro este que te nombré yo que no me acuerdo el nombre pero es un nombre así que es centro por la liberación de la cultura que en el instituto hispano dijo tres discos acá uno de piano uno de música electro electrónica latinoamericana está bueno está importante ¿no? sí sí y después hay uno de obra contemporánea también creo que toca silueta el piano y está Lanza está Kreffel hay cuatro compositores un peruano bueno uno o dos argentinos y un chileno eso y el disco de Nelly Hilda no sé si alguna cosa más de electroacústica específico electroacústica específico sí hay una cierta un cierto una cierta idea de que ¿cómo se va a reproducir eso si vos lo publicaste? entiendo a la gente que decía se ha imaginado ¿a qué le pasa? digamos ¿dónde lo van a pasar? ¿en qué sistema? bueno Nelly parece que tenía un programa de radio en Atlata incluso hay un recorte de la cinta que encontramos que le contesta a un oyente que se ve que la puteó ¿a qué mierda pasa en esto? que no es música que eso no es música y ella se toma todo el trabajo de hacerle una le explica la educa ética y preciosa mientras atrás suena un clúster ¿sabes lo que se escucha? ¿eh? una radio ¿qué radio? ¿qué aparato de radio puede reproducir bien? ¿qué radio? ahí me sería eso ¿sabes bien? bueno incluso en el disco este de la música electrónica latinoamericana hay una obra digamos electrónica y con un músico en vivo que es un guitarrista que usa técnicas expandidas se dice ahora que usa un slide alguna cosita es una obra del 66 pero en el mismo disco te explica que la obra es cuadrofónica todo lo que es la cinta más el chabón tocando con un equipo de guitarra en el medio pero después el disco es mono como una toma linda de eso así que tampoco es fiel digamos claro lo que dice Javier claro pero por lo menos existe y hay un registro lo cual para mí es importante no sé que exista como director de no sé eso quiero que exista exista a los noventas se grababa en cassettes de la radio de radio municipal en Rosario lo que se grababa en Rosario grababa en la presentación de música electrónica que debe ser cuando estamos claro bueno está bien pero pensá pensá en el compositor obviamente claro te agarraba la cabeza todo el rey por si te lo reproduces claro pobre todo claro claro bueno pero en la memoria de Hernán probablemente esa obra también tenía su existencia más allá de un poquito pero yo te escuché ahí Gustavo ¿qué es interesante? bueno yo el nombre de me pongo así serio porque el nombre institucional me cayó la institución encima ahora el nombre de institucional en la musicología como director bueno muchas gracias a Javier y a todo el libro por habernos prestado el lugar Jorge por tus palabras por esta especie de ambiente de radio que se generó acá me pareció que salió muy bien y bueno yo digo esa entrevista tan auténtica que grabó bueno perdón no sé si todos yo me tengo que no sé si todos se quieren quedar tenemos hambre dice va a seguir haciendo así que bueno muchas gracias gracias